Nuestra siguiente canción se llama Lo que siento Las manecillas del reloj Se aligiran mientras sueño Despierto Mientras mi imaginación Recorre fronteras ajenas Al tiempo Mi vida es radical Solo escribo lo que siento La soledad te dejará No me preocupo porque espero El silencio Las primas dulces que me escriben Ya me debes entregarme por completo Mi vida es radical Solo escribo lo que siento Tal vez me llena el camino De la esperanza Que aún estando en la vertiente Seguirá latente Seguirá latente Seguirá latente Seguirá latente Seguirá latente Lo que siento No me preocupo porque espero Las manecillas del reloj Nadie mira mientras sueño Despierta